Su fundador, uno de sus grandes corazones, William Guevara, nos acompaña aquí en Radiónica. Tuve la oportunidad de entrevistar a Libardo, quien ha hecho parte del proceso desde hace 10 años. Y hoy, como lo había prometido William, y cerramos obviamente las tres entrevistas sobre la temporada y sobre la celebración, estaremos hablando obviamente sobre las nuevas generaciones que también se están acercando a Púrpura Teatro y que se colocan la camiseta y la mente, literalmente, del teatro. Muy buenos días, William. Muy buenos días de nuevo, otra vez por acá, muchas gracias de nuevo. Por favor, preséntanos a Carolina. Bueno, tú hablas de las nuevas generaciones. Carolina hace parte de la última etapa que ha entrado a Púrpura, pero bueno, no es tan nuevo realmente. La última etapa fue hace 6 años. Ah, bueno, pero igual estamos hablando de otra generación. Sí, es otra generación que entró con otro grupo de actores a participar en nuestro, tal vez, cuarto montaje. Y bueno, sí, es otro corazón bastante fuerte y un motor bastante importante dentro de nuestro equipo, que es Carolina Páez. Hola Carolina, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy púrpura, muy feliz, celebrando. ¿En qué horas ha estado Carolina? Yo comencé en el Clan de los Inmortales, en el 2003. Esa es de las famosas, claro, con esa fue a eso la que nos conectamos. Sí, con el Clan de los Inmortales. Sí, sí, recuerdo, sí, señor. Y bueno, desde ahí soy inmortal en este grupo, gracias a Dios. Y después seguimos con Spoon River, y ahora venimos con Happy Verde Virgilia y Diatriba de Amor ante el posible 100 años de soledad, que es un sit-down comedy. Carolina. Gracias.